hola qué tal amigos y amigas del signo de acuario les habla su amiga isabel rido espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial de la luna del cazador que está en tu signo acuario obviamente afectando más a libra y a aries pero también tiene efectos sobre acuario en este periodo me dicen mis guías la luna en tu signo es una poderosa energía que te va a ayudar a salir triunfador de cualquier reto que surja y puedes obtener buenos resultados gracias a tus iniciativas a lo que se te ocurre en este periodo algunos de mis acuarios pudieran sentir demasiado cansancio y dormir quizás demasiado o tener problemas de insomnio también bien vamos a ver qué te dice en el oráculo de la luna justamente que estamos hablando de estas fases lunares de la luna de el cazador y se llama de la luna del cazador porque es la primera luna de octubre justamente es la época en la que los cazadores salían iluminados por esta gran luna preciosa para ir a cazar y obviamente nos habla de búsqueda también nos habla de rescate de personas de ayudar a gente necesitada y todo eso va a producir un buen dharma un darme en tu vida positivo y ya por acá salieron unas cartitas y te sale la carta de liderazgo en este periodo lunar dice que tienes mucha creatividad así que la utilices y lo que tú quieras lo vas a conseguir te habla del signo del leo quizás algunos de mis acuerdos tengan el ascendente por acá te habla de el nodo sur y dice es momento de recordar el pasado de reconsiderar una acción que ibas a hacer y dice ahora es el tiempo para hacer algo importante en tu vida por acá escorpión nos dice tienes un poder extraordinario de oración así que reza ahora por algún motivo que necesites dice vas a estar pues muy en alto y también en muy abajo es decir como los altos y los bajos acuario que tiene un actor así vas a estar un poquito a veces con un carácter muy dulce muy alegre y de repente un poquito berrinchudo dice que es momento de que controles una situación antes de que se te salga de control y para que nos dice tus sueños acuario anótalos por ahí quizás estés idealizando mucho a alguien y dice que es importante que seas parte de algo o de alguien eso ayuda muchísimo a no caer en depresión mi querido acuario el formar parte de un grupo de un equipo de una transición de una situación nueva así que intégrate a grupos y no está no esté solo no esté sola acuario bien vamos a comenzar con este periodo de 15 días cuál va a ser tu cristal y tu ángel y me encanta esta piedra que viene para ti con este cuarzo rosa nos habla de vida amorosa dice pronto experimentarás una renovación de tu relación amorosa o nuevo amor romántico así que este periodo de la luna cazadora te pone listo lista justamente para capturar pues nuevas conquistas nuevas personas vas a estar muy innovadora la comunicación en los viajes están favorecidos con esta luna llena del cazador y me habla de reencuentros también y de personas que llegan de manera inesperada a tu vida mi querido acuario bien vamos a ver las energías lunares con este tarot 8 en energías lunares para mis acuarios nuestros próximos 15 días energía para ti energía de tu persona de interés energía de tu destino amoroso y esta carta como que quería salir por acá así que es la saco bien acuario en el aspecto sentimental a veces siente como que no avanza como que en vez de avanzar retrocede como que cae con amores que no le convienen como que no tiene mucha suerte en el amor así que tus guías te dicen ve pasito a pasito quizás parezca que vas lento pero vas segura hacia un nuevo destino y en este nuevo camino en este nuevo emprendimiento vas a conocer no sólo una persona sino varias y vas a tener de dónde escoger pero es muy importante que antes que escoger el amor antes de elegir a un hombre o una mujer de tu vida logres ese equilibrio emocional así que quizás algunos de mis acuarios en este periodo se inscriban a una clase de yoga o vayan a una sesión de reiki o vayan a algún tipo de terapia o coach porque quieren ser mejores personas y porque quieren sacar de su vida de situaciones o personas tóxicas así que el equilibrio emocional es lo más importante aunque sientas que atrás de tipos todos estuviera cayendo o la cosa no va muy bien bien vamos con la energía de tu persona de interés si es que tienes persona de interés es una energía bastante poderosa y negativa con esta carta de la moralidad estamos en uno de los extremos la moralidad y la moralidad son los extremos entonces lo ideal sería estar en el justo medio y nos dice estás bajo el influjo de una persona que es demasiado perfeccionista que quiere mandar que quiere influir sobre las demás personas pero sobre todo a ti mismo o a ti mismo acuario restringirte tu libertad restringirte la forma en la que piensas para llevarte a la forma en que esta persona piensa pudiera ser esta persona tu persona de interés acuario que yo no la siento como tal pero sí siento que es una energía de una persona que te hizo mucho daño y es básicamente porque fue educado de cierta manera por sus papás o por sus mamás que tenían esa visión reducida de la vida y me dice algunos de mis acuarios están sanando de una relación amorosa tóxica que tuvieron en el pasado se van a liberar se van a sentir mucho mejor mucho más joviales y van a volver a confiar en el amor aunque tarda un poquito acuario cuando vives una situación tan tan pesada tarda uno un poquito en sanar luego se vuelve uno muy desconfiado o muy desconfiada bien la energía de tu destino amoroso si no tienes persona de interés es la carta de el maestro yo siento mucho que es la energía de mis acuario más que de la otra persona te muestras iluminado inteligente te muestras libre eres tú mismo eres tú misma ya no juegas ningún juego a nivel sentimental simplemente eres y dejas ser a los demás eres sumamente libre estás buscando un amor que sea equilibrado que sea maduro que sea correspondido no una niña o un niño caprichoso sino una persona estable madura con cierta visión de futuro acuario no quiere mantener a nadie acuario no quiere ser el papá o la mamá de su pareja acuario busca equidad y equilibrio y es lo que vas a conseguir en este periodo acuario de la fase lunar pero sólo va a ser para aquellos de mis acuarios que estén listos o listas para el amor porque algunos están en fase de estar olvidando a su pasado estar olvidando a su ex bien vamos con esta tirada de salud dinero y amor para esta fase lunar de los próximos 15 días porque dirán acuario pero es que la fase lunar pues nada más fue este este día en 9 sí pero tiene un influjo de 15 días en lo que entra a la siguiente fase lunar así que vamos a ver cuál es el influjo bien háblame del tema de salud acuario vamos a utilizar una combinación de dos oráculos este que es el enorme y este que es el oráculo francés de bergin o belín bien en el tema de salud para mis queridos acuario en esta fase de la luna del cazador bueno pudiera venir una persona a sacarte un poquito de chispas a sacarte un poquito de enojos a tratar de moverte un poquito el tapete mi querido acuario con sus ideas locas es una persona que guarda sentimientos por ti pero también guarda secretos bastante grandes bastante pesados es una persona que a veces es un poquito abusiva pero que también tiene en su lado bueno esta persona y esta persona viene hacia ti buscando algún tipo de compromiso que te unas a esta persona a alguna asociación o que firmes con esta persona algún contrato o quizás busque a una cuestión sentimental pero es como que muy difícil saber exactamente qué es lo que quiere con este libro que nos habla de muchos muchos secretos así que va a ser una persona que te va a generar muchas dudas acuario y gracias a eso no vas a actuar ni vas a tomar decisiones precipitadas por todas las dudas que te genera y bueno a nivel de salud con estas cartitas nos hablan de mis acuarios tener algún tipo de problemas en la parte motriz en las piernas pudiera ser dolor reflejos pudiera ser algo también a nivel lumbar así que cuidar mucho las articulaciones sobre todo para mis acuarios que sean después de los 40 tomar suplementos de calcio tomar el sol y cuidarse muchísimo llevar una buena dieta y disminuir un poquito la sal algunos de mis acuario a nivel salud se encuentran atrapados en una situación y pareciera como que no les llega el remedio o la salud completa me dicen mis guías es momento de pedir otra opinión a otro médico mi querido acuario bien vamos con el tema de los dineros y el trabajo la carta de la mujer la carta del perro la carta del sol bueno tienes que tener cuidado mi querido acuario en esta en este periodo lunar de no llegar tarde porque luego nada más por un solo retraso tus jefes con este periodo lunar que están muy tensos pudieran a ponerte algo en el expediente o en tu cardex o quizás decirte que te pudieran despedir así que esta inconstancia es muy importante que la cambies que llegues puntual que no faltes que hagas tus deberes que hagas tu trabajo si tienes clientes que entregues las cosas a tiempo porque por ahí pudieras usar el juzgado juzgado de adelantado cosas que no son cierto bien en el trabajo algunos de mis acuarios pudieran ofrecerles un trabajo una mujer firmar un contrato y mediciones trabajo pudieras tener un mejor amigo o una mejor amiga alguien que te conecta o te contacta con recursos humanos y te dan ese trabajo y me habla de un trabajo en el cual te van a pagar bastante bien o va a haber un ascenso bastante rápido bien vamos con el tema del amor y están saliendo las cartitas por acá pues ya están saliendo ok salió está así aquí así y ésta quiere sales vamos con el oráculo de vellín la carta del pleito bueno para mis queridos acuario que tengan pareja pudiera ser una quincena en la cual se la pusieran pudiera haber males malentendidos y conversaciones en las cuales hubieran cierto tipo de rispidez o conflicto o pleitos o incordios así que acuario esta fase lunar nos pone fácilmente que saltamos a la primera así que trata de tranquilizarte para no perder a tu pareja sobre todo si tu pareja vale la pena porque si ya vienes de una situación en la cual te trata mal la cosa no va bien pues no tiene sentido seguir con estos pleitos y es mejor terminar acuario por por lo sano pero si me dice que pudiera haber algún malentendido para aquellos de mis acuarios que tengan personal interés o pareja bien en las nubes el ancla y la carta del oso bueno para ellos de mis acuarios que no tienen a nadie en mente no tienen pretendientes me dice que va a ser un periodo en el que vas a conocer una persona importante en tu vida que te va a impactar te va a gustar mucho cómo trata a sus hijas o a sus hijos o a su familia cómo trata su entorno cómo es una persona muy bien educada te va a gustar mucho su estabilidad la forma en que ve la vida la madurez que tiene esta persona te va a encantar esta persona pero vas a tener muchas dudas sobre esta persona en cuanto a sus sentimientos si se te quiere si no te quiere acuario espero un poquito conocerla mejor antes de tratar de averiguar esta situación pero me dice sí claro es una buena persona sí claro te va a impactar y vas a tener muchas dudas que tienes que ir disipando un poquito a poquito nada de intentar puedes resolverlo rápido acuario porque pudiera esta persona alejarse de decir no es que acuario me quiere agarrar a este acuario me quiere capturar es que acuario quiere que me comprometa nada de eso acuario ve despacito pero si es una persona que te va a generar pues muchas dudas me quiere no me quiere le gusto no 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 le gusto va y viene muchas dudas con respecto a esta conexión bien amigos amigas de acuario es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la próxima vez suscríbete suscríbete suscríbete